Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Vamos a bailar Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta primalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi puta primalera Ae, 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 ae y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Esto es ripi genial, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango Estoy como un mango Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Estoy bien rico, ¿no? Como un regalo Lo que no merecí Como si jamás Que me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh